Llegó en voz, llegó en voz Ah Esto es un desahogo nada más Es ríe Perfect Dando pedales, nunca le vale La movie es real, no hay nadie que lo espalde Nací solo con madre, ausente el padre Con los códigos reales, de un tigre Pusieron tu un año para seis bares Pero como nunca le va a dar, son 23 Una cuagua que no sé de dónde meter Unos atuajes que a cada hora quieren ver Pronto me quito esto, no van a saber Solo vine, solo la hice Los artistas firmados aún no lo saben Por allá me quieren ver bien, pero no mejor que él Madrugando para coronar Voy a ser millonario porque escrito está Voy a ser el mejor, el que más va a ayudar Adivina que lo mío ahorita es gocear Admirar, aprender y mangar Quiero más guaguas en el hangar Solo porque me gustan, no para frontear Ya no hay distracción, nadie que me ponga a divarear Par de putas que llegan y se van Ella es lo que quieren, es el cash Ella es lo que quieren, es el cash Perfect Dando pedales, nunca le va a dar, la movie es real No hay nadie que respalde Nací solo con Mara, Vicente el Padre Son los códigos reales de un tiguerde Pocionando un año para seis bares Pero como nunca le va a dar, son veintitrés Una guagua que no sé ni dónde meter Unos tatuajes que a cada hora quieren ver Pronto me quito esto, no van a saber Solo vine, solo la hice Dos artistas firmados aún no lo saben Por allá me quieren ver bien, pero no mejor que él Ah, bacán Otro palo más Pa' que sepa, pa' que sepa Florida Underground Records